deportivo de la radio al aire esta noticia es tan carnuda que yo voy a hacer otra llamada más voy a hacer otra confirmación más porque esta noticia está bien carnuda bien carnuda y es una auténtica bomba es una auténtica bomba entonces voy a tomar el tiempito un par de minutos más para poder dar a conocer esta esta noticia que entre otras cosas lo que nos actualiza es la situación del momento de álvaro montero que ha durado en donde más ha durado ha sido en el tolima que duró del dieciocho al veintiuno en sao caetano dos temporadas san lorenzo un año cucuta un año y lo que tiene del dos mil veintidós a la fecha cambia mucho de equipo a excepción de tolima diría yo que duró de tolima tres o cuatro temporadas sí y ahora es millonario sí lleva que un año y medio no va para dos va para dos yo digo que los arqueros a veces está normal porque hay arqueros que mientras se van posicionando la consolidación cuesta un poco más no sí estamos hablando de un jugador que dentro de esa moderada lógica desde que tiene el fútbol que a veces no es pero normalmente hay jugadores que que pintan para irse a jugar con un largo periodo al extranjero y uno de esos creo yo es montero su estampa su contextura su 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 talante como arquero arquero ya de selección colombia aunque no sea el titular arquero de millonario por varios años es decir es un es un arquero este que impacta para el medio internacional que llama la atención además ya ha sido campeón acá en la liga previsible además era casi un equipo que que montero tenía que irse es su futuro está creo yo debe estar en el en el fútbol internacional ya ya tengo confirmada la la formación la información me la acaban de entregar me acaban de entregar la la información para ponerlos para ponerlos en contexto ponerlo en contexto la intención de la dirige de la dirigencia de millonarios son los directivos de millonarios es que el jugador se quede en el club la intención del jugador es irse del club él quiere ir a otro fútbol al fútbol argentino dice que es trampolita o quienes están por ahí por el por el lado por el entorno dicen que es un fútbol de más exigencia para lo que él pretende es ser indiscutido jugador titular de la selección colombia este es uno de los argumentos de él dice que en argentina puede tener mucho más avance más más nivel de exigencia para pelear en el primer puesto de la selección exactamente la gente de millonarios entiende que lo peor que puede eh uno tener en un equipo de fútbol es a alguien que no esté conforme ah sí claro cierto porque ese que no esté conforme siempre haciendo pucheros y todo llegar a romper el equipo pues no no sé qué tanta dosis de maldad le pueda meter a su a su mal genio pero pero no es bueno su desempeño no va a ser el mismo exacto no hay el mismo nivel de compromiso cuando usted no está conforme no hay motivación no hay motivación que a en este momento me dicen que está planteando o que se está planteando me acaban de comentar una de las fuentes en argentina distinta a tomás me dice eh eh forma contundente que millonarios le ha manifestado a la gente y creo que tomás hizo una referencia vaga sobre el tema superficial que si millonario no tiene como resolverlo del arquero titular no se juega esa carta entonces las prioridades para poder ceder a montero es que en el mercado hoy en un abrir y cerrar de ojos un arquero y atención que el arquero ya apareció y esa es la noticia bomba en este momento esa es la noticia bomba el arquero apareció estamos en capacidad en blog deportivo en triple w gol caracol punto com y en noticias caracol de informarles que en las últimas horas un arquero internacional triunfador en italia ha manifestado su interés por ponerse la camiseta de el conjunto de los millonarios ese jugador se llama David Ospina atención David Ospina David Ospina retornaría al fútbol colombiano para jugar con millonarios se ha dado ya en este momento el primer paso me están confirmando en el momento desde la ciudad de medellín ha llegado David Ospina que sí que ya han tenido una conversación preliminar y que él está en condiciones de escuchar a millonarios de conversar con millonarios y llegar a un acuerdo con millonarios entonces la noticia en este momento es si Montero evidentemente se quiere ir el club aprovechará por supuesto la coyuntura de un negocio que que está de por medio que es el ofrecimiento de los tres millones de dólares que está ofreciendo estudiantes de la plata cierto le echa mano a ese dinero queda con un porcentaje del jugador eso también es cierto pero inmediatamente resuelve el tema de portero dándole jerarquía o manteniendo la jerarquía porque Montero es un jugador de jerarquía manteniendo la jerarquía de la portería de millonarios en este caso con David Ospina ahora sí de aquí en adelante ustedes pueden hacer la lectura que quiera la lectura si eso le va a doler en el alma a los seguidores de nacional si los hinchas de millonarios si los hinchas de millonarios consideran que si es una garantía y es un digno sucesor todo eso hagan de aquí en adelante pueden hacer todas las consideraciones del caso todas las consideraciones del caso entonces y profesional si David Ospina si Montero ya definitivamente mantiene su firme posición de irse y se llega al acuerdo en el pulso que hay entre la oferta de el conjunto estudiantes de la plata y la petición de millonarios si se cierra esa operación lo más importante es que esa operación no se piniquitaría hasta que no tuvieran resuelto el tema de David Ospina como arquero para el conjunto de los millonarios me estoy acordando acá yo no sé en qué época del año fue que dijimos que David Ospina venía quería retornar al fútbol colombiano y que se habló claro del Atlético Nacional y que no había llegado a un acuerdo económico si conversaron pero que nunca pudieron llegar a un acuerdo económico bueno si contento con esta con esta invitación que me han hecho soy un hombre auténtico y si toquemos ni lo bueno es que está haciendo calorcito entonces no va a sentir mucho así es en Medellín y en Bogotá muchas gracias y ya nos vemos David Ospina entonces la noticia en este momento de Blog Deportivo David Ospina es la alternativa de millonarios para liberar a Álvaro Montero sería la contratación más espectacular del fútbol profesional colombiano en muchos años así es como nos dio lo de Arturo bueno salió lo de Arturo y lo de Careca tampoco pero le tengo noticia ¿qué noticia tiene? vamos a tener estadio ayer el 2017 el 2017 bueno ahí tienen pues vamos a otro corte comercial les parece respiren entonces respiren ya con esa noticia hermano ya no trabaje más este amigo con todas las bebidas idílicas hermano hay que ir celebrando si o no si señores toco lo que quieras don Javier no lo espero en el Santa Fe con el chino con Juan Pablo si señor ven al chino viejo Juanpa si Juan Pablo es reconocido aquí está la primera reacción que me la hace un profe del fútbol me dice ¿cómo entender que el suplente quiere competencia para poder pelear el puesto en la selección Colombia y el fútbol de menos nivel y poder continuar como titular en la selección ya es se admiten todo tipo de lecturas con esta noticia pero si la solución es reemplazar a un crack con otro crack yo creo que el nombre de David Ospina no está por debajo de la expectativa absolutamente de nada y es que es un profesional independientemente que llegue a millonarios lo que represente para la hinchada una u otra para el aficionado azul tener a David Ospina y la garantía que da David Ospina un arquero mundialista un arquero que vuelvo y hago énfasis profesional tiene disciplina liderazgo liderazgo y en una edad madura para esa posición ¿cuántos años tiene David Ospina? 35 años 35 años es muy joven todavía estoy ¿le aguanta? tengo 3 años de nivel para ir totalmente todavía fue un leído hasta los 40 pasados 8 años más o menos estoy uno con nivel Javier soy David Ospina un hombre viejo un hombre auténtico es la edad madura del arquero los 35 años los 35 años no había no había Javier no había otro nombre más importante para reemplazar a un jugador como Montero que evidentemente se ganó un lugar un protagonismo importante en Millonarios campeón figura un hombre que lidera tu estampa todo lo que significa Montero para Millonarios reemplazarlo si se da a todas las condiciones con Ospina sería la mejor noticia para la afición creo yo si yo fuera hincha de Millonarios estaría complacido de haber reemplazado a Montero que es mi actual arquero de confianza por un hombre con la experiencia recorrido el profesionalismo 120 y tantos partidos en la selección Colombia es decir es un hombre vigente profesional gran hoja de vida la verdad no no otro arquero a ver otro arquero en el mercado colombiano así que ya esté listo para no creo que haya ninguno que pueda reemplazar de la misma forma a Montero hay muchos que están cocinándose por ejemplo ese arquero de la selección sub-23 el pelado Guerra que arquero ese ese donde estaba ese arquero del Huila pero donde estaba el debutó en Nacional que no lo habíamos visto en esa dimensión y estuvo en Atlanta en Estados Unidos y estuvo jugando incluso alcanzó a jugar aquí en Bogotá en los partidos de de pretemporal año pasado si no estoy mal contra Millonarios le tocó tapar porque no estaba Mier muy bien hacemos nuevamente la precisión Millonario está como el mico no se suelta de las manos hasta que no esté agarrado de la cola para poder soltar a Montero es decir no suelta a Montero hasta que no tenga listo lo de David Ospina o asegurado en un preacuerdo o algo por el estilo hasta que para poder seguir con la operación con estudiantes de La Plata noticia entonces bomba que les entrega vlog deportivo a esta hora el único choc deportivo de la radio